que onda manda les saluda ramé cadenas y pues bueno señores aquí les traigo una partida de modern warfare 2 vamos a ver qué es una partida de mercenario bueno acaba de empezar señores ok ya estaba empezada pero bueno realmente no tiene mucho avance así que pues vamos a continuar las señores a ver qué chavos da yo creo que estamos perdiendo hasta radar enemigo tenemos encima chavos vale pinche ese mi dios intergaláctico muérete vamos a ver cómo está mi conexión está bien está pues lo normal para un pinche mexicano cabrón ya saben cómo se las gastan estos desgraciados voy a tuviar we voy a meter el tubo por el ano cabrón que ni van a querer haber nacido estudiando la y capro perra dices esparta beach me mató jajaja talamente el tubo el perra madre la verga el lag inmenso que tengo pero es por culpa del estúpido host y el sopa en el mío y viz padre el sopa de caracol en el medio existares hay una perra aquí adentro no lo mate si es que está ahí adentro a la puta güey me zorrajo de un a no es que hay dos de con razón ya decía yo ahorita esa perra que me mató campeando lo voy a tuviar güey voy a meter el tubo por la puta ventana no lo veo verga dónde está este cabrón a dónde jaja que marica eres el cabrón que pinche homosexual me saliste a la verga no se murió ese individuo hay otra perra es que campean en pareja güey no 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 es que esa pinche arma se mueve un chingo a la verga no mate a nadie había como 10.000 ahí cabrón aventé el tubo y no lo no mate a nadie a ver vamos a retirar desde aquí el tubazo al infierno cabrón a huevos por poco y me matan por si a alguien se le ocurre pasar por acá güey está la claimista la claimer pueden sin claimer a la puta ese cabrón güey a no me hubiera quitado el pinche kill can we su puta madre escuché cuando estuvo a punto de detonar la claimer si no lo hubiera quitado lo hubiera matado el pendejo por otro ya mierda no dispare güey bueno yo si dispare el que no disparo fue el puto muñequito este a la verga si es que me aventaron hasta piedras de esos demonios venga venga puta madre yo quería que llegara el tubo hasta hasta el que el pack ay qué bonito te maté qué bonito te violé te metí el dedo entero hasta el fondo y gritaste esto me gusta de verdad para los perdidos que no identificaron qué puta madre estaba cantando era el de la vecindad del chavo ah te cargó el payaso le vas a desear no haber salido de tu puto bujero sin gasto tu madre cabrón cover me y hoy día en línea le volaron el sexo a ese individuo pero es un puto camper cabrón esta vez por marica crees que me la vas a hacer a mi cabrón se huele de putos campers dejen de dispararme talegas que me asustan acá hay una perra arriba déjale pinche comandazo que le aventé por fin saco algo aunque sea un mísero UAD nada más hay dos jugando no los demás tienen cold blood a ver por acá hay una perra lo pisaron no les voy a la chingada a la verga me he volado en el sexo wey y lo peor es que jamás vi el pinche sniper que estaba ahí acá no hay nadie bueno pero ahí vi pasar una perra por troya a la verga mierda wey para empezar voy a cambiar de arma esta a ver para acá acá está el hijo de la chingada que me mató wey ah ese era amigo enemy hind incoming UAD online enemy hind incoming asomaos perras asomaos a huevos si la primera no funciona la segunda si ah perdimos coño puta madre pero prácticamente prácticamente entré a romper madre señores puta si mi equipo iba perdiendo cuando entré cabrón pero bueno espero que hayan disfrutado de gameplay señores recuerden darle like favorito suscribirse comentar y compartir también recuerden seguirme en twitter y darle like a mi página de facebook yo soy Rame Cadenas esto fue Modern Warfare 2 y nos vemos hasta la próxima chao